Pues muy buenas gentes a otro nuevo video tutorial en el que vamos a aprender a hacer algo muy sencillito pero algo muy importante Algunas personas me han mandado email, han hablado conmigo por internet para preguntarme como se hacía para poner una bomba O como se ponía las entidades necesarias para salvar un rehén, para comprar, son cosas muy básicas en el Counter Strike Y bueno pues se tarda nada en explicarlo, prácticamente un par de minutos Todo lo que tiene que ver con zonas, como zona de compra, zona de poner bomba, zona de rescate de rehénes Todo pues va relacionado con la textura Trigger y pues con un sólido que delimite esa misma zona O sea no hay ninguna entidad de estas de cliquear y poner, no, todo va con sólidos Así que vamos a crear en un momento pues una zona de compra, por ejemplo para los antiterroristas que tenemos aquí Aquí los tenemos, vamos a crear una zona de compra ¿Cómo se delimita esa zona de compra? Pues creamos un sólido Ahí la tenemos Creamos el sólido y le damos a Enter Aquí tenemos nuestro sólido y ahora simplemente lo seleccionamos, le damos a Entidad y le damos a Funk Byzone Byzone, para los que no se lleven bien con el inglés Y simplemente en Team Number le especificamos para qué equipo funcionará esta entidad Que en este caso es Counter Terrorist Una vez que lo tenemos así, le damos a Aplicar ¿Y qué significará esto? Pues que este sólido de aquí es una zona de compras Todo antiterrorista que esté aquí dentro pues tendrá permiso para comprar en el menú de compra Y pues bueno, pues lo vamos a hacer ahora para los terroristas Simplemente entramos, copiamos, pegamos y se lo ponemos a los terroristas que están en el otro lado Aquí lo tenemos Pero tal como está configurado ahora mismo, solo los antiterroristas pueden comprar aquí Así que nos metemos en las propiedades Y cambiamos Counter Terrorist por Terrorist Le damos a Aplicar Y punto Señores, aquí tenemos ya una zona de compra para terroristas y otra para antiterroristas Así de fácil Pues siguiendo esta regla de 3, ¿cómo se crea una zona de bombas? Pues creamos otro trigger Un sólido Aquí lo tenemos, es la zona del medio Y esta quiero que sea pues una zona de bombas Simplemente le damos a Entidad Y nos vamos a la entidad Funk Bomb Target No hace falta ni que pongamos nombre Le damos a Aplicar Y ya tenemos una zona de compra Todo terrorista que pase por aquí dentro y que tenga una bomba Podrá ponerla Podemos poner tantas como queramos Eso sí Tengamos un poco de piedad por los antiterroristas Y pues siguiendo la misma regla de 3 ¿Cómo se crea una zona de rescate de rehenes? Pues creamos otro trigger Entramos aquí Entramos en las propiedades Y nos vamos a Funk Que tenemos Hostage Rescue Ni propiedades ni nada Solo el nombre Y ni siquiera eso es necesario Le damos a Aplicar Y ya tenemos aquí una zona de rescate para rehenes Lo único que nos hace falta son los rehenes Pero eso los colocamos donde nos dé la gana del mapa Pues sí señores Así de fácil Aquí una zona de compra Una zona para poner bombas Y una zona de rescate de rehenes Así de fácil No hace falta nada más Es una cosa muy sencilla Pero muy a tener en cuenta A la hora de hacer un buen mapa para el Counter Strike Porque tanto Ice World Ya me está tocando los Esos En fin señores Esto es un mini tutorial Que no hace falta ni compilarlo ni nada Se ve todo perfectamente Así que nada Haced vuestros mapitas para el Counter Strike Me despido Y hasta otra